Gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que le hayan dado click a este video para que ustedes y yo podamos compartir de un rato agradable, podamos aprender e interactuar ideas. Eso me encanta. Y es que en esta oportunidad vengo una vez más con un video acerca de los escoltas en México. En esta oportunidad no son los escoltas de secundaria, sino de primaria, de los más chiquititos, de pre-kinder, de hecho de kinder. Entonces me quedé como con la curiosidad respecto al otro video que vi. Y es que ya entendí muchas cosas porque gracias a ustedes que me han hecho comentarios, ya entendí. Ya entendí qué significa escolta, qué significa que están escoltando la bandera, que es un símbolo patrio muy importante de México porque representa todas las luchas ganadas con tantas guerras que tuvieron por tantos lados que se querían adueñar de su territorio. Entonces ya entiendo por qué el mexicano es tan patriota y cómo es que se les inculca esto en las escuelas. Lo que me quedé sorprendida es que ustedes me comentaban que hacen esto todos los lunes, lunes de gala. Me dicen ustedes, los lunes se hacen este tipo de marchas de tributo hacia la bandera y hacia el respeto. Y me preguntaban ustedes que si en Colombia lo hacíamos o no. Y es que déjenme contarles que en Colombia hacemos algo que se llama Isada de Banderas. Y eso se realiza yo creo que por ahí una vez al mes y entonces cada Isada de Banderas tiene un tema diferente. Obviamente puede estar relacionado con algún evento histórico o lo que sea y es que le dan una banderita a los mejores estudiantes acá. Y se cantan los himnos de Bogotá, de Colombia, hasta del barrio en el que uno vive. Se hace un saludo a la bandera en tres tiempos, pero no se marcha. No se hacen estas marchas. Entonces, sí hay tipos de marchas, pero en competencias específicas de marchas, pero en el colegio no nos lo enseñan. Entonces, por eso fue que me quedé así como que no entendía al comienzo qué significaba, pero ya entendí qué significa pues también cuando se van a graduar de las del colegio de secundaria y pues le dejan como la bandera a cargo al otro grupo, al otro salón, a la otra clase pues que va a recibir la bandera y lo hacen de manera muy respetuosa y que también las escoltas o los escoltas de la bandera son los mejores estudiantes. Eso no lo sabía, eso me encantó. Me encantó su disciplina y cómo mueven los pies y ta, ta. Y yo les decía que yo me quedaba impresionada porque creía que les dolía mucho las rodillas y ustedes me dijeron, fresca, relájate, que ellos tienen unos zapatos especiales. Entonces, ah, ok, ya lo entendí porque yo solo decía a estas pobres niñas así divinas, perfectamente arregladas, pero con estos zapatos, sí, con los zapatos y con ellas que sonaba ti, ti, ti. Yo creí que les dolía el resto, pero ustedes me dijeron que no. Entonces ya entiendo que también es cuestión de práctica y de los zapatos que les ayudo a hacer estos sonidos. Y bueno, pues ahí les voy contando. Así que en esta oportunidad ustedes me dijeron, bueno, pero es que Alexa también ahí están los chiquititos. No solamente son las grandes que ya conocen la disciplina, porque no era solo la disciplina en las que estaban marchando, sino en el resto así súper quietos y, ¡ay! Cuidadito usted dice algo, cuidadito usted se mueve, cuidadito se ríe porque la profesora lo lleva, pero mire. Así que uno dice, ok, lo entiendo porque yo fui también criada bajo el régimen del terror, a pesar de que estudiaba en un colegio muy pequeño, el uniforme tenía que ser perfecto. También en la formación, tomen distancia y cállense y la profesora o el profesor era lo que decía el profesor era la ley. Hoy en día no es así, hoy en día ni respetan a nadie, pero en fin, eso es otro tema. Así que hagámosle y veamos ese escolta kinder. Ahí, desde chiquititos los tienen alineaditos. Quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos, así que pendiente. Hagámosle. Ciclo de escolar 2017-2018. El ciclo de escolar 2016-2017. Como primer número, tenemos el cambio de escolta de valores correspondientes. Por favor, poniéndose de bien y estar en la posición de bien. ¡Suscríbete al canal! tan bonitos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo tienen, ¿cómo les quedó el ojo? Les quedó el ojo cuadrado igual que a mí, y es que una cosa es verlos grandes y decir, bueno, a ver, una persona ya a una edad de la secundaria tiene la capacidad de decir, ok, me tengo que quedar quieto, voy a hacer esto, me voy a aprender lo que tengo que decir, o me voy a aprender lo que tengo que marchar, pero dígales a un niño, dígales a un niño, y verán que están ahí como si tuvieran hormigas en todo lado, digo yo, pero estos niños, ahí alineados, calladitos, no se quejan perfectamente con el uniforme, la marcha, lo que se tuvieron que aprender y no estaban ahí, no quiero decir esto, no, se para derecho, fue mágica y lo dice como con ahínco, decimos en Colombia, con ganas, como el que tiene voz, y nos dice, sí, sí, ahí es donde uno se da cuenta realmente de la diferencia de cómo fuimos educados nosotros en nuestros países versus acá, que todo es flores en el paraíso, no es tan mal que se les dé libertad, pero yo veo que acá la gente, de verdad, se los digo en serio, en los años que yo llevo viviendo acá, que desde que yo llegué a este país, después de un mes de haber llegado a este país, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con gente de acá, se los puedo decir que muchos de ellos no tienen sentido común, se los juro, o sea, sentido común, problemas de la vida diaria que ustedes resolverían en tres segundos, ellos, 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 no, 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 no coordinan, no, no lo encuentran, no le encuentran la comba al palo, como decimos en Colombia, se quedan hundidos en problemas muy sencillos, ¿por qué? porque la vida para ellos es muy fácil, entonces nunca han tenido que realmente enfrentarse con algo difícil en la vida, o con la disciplina, o con, obvio, la vida de nadie es fácil, pero me refiero a que, mientras en nuestros países, nuestras familias luchan para trabajar y comerse la papita del día a día, ellos acá luchan por, ay, es que me miro mal y entonces ya me deprimí, bueno, no, no quiero ser mamona tampoco, porque hay gente que sí tiene esa condición y es diferente, pero todo el mundo, o sea, acá los pelados, todos, todos son igual, no quieren hacer nada, están en su pinche actitud, ahí, como entes, en el teléfono todo el tiempo, no hacen nada en la casa, no tienen social skills, no, no, no tienen esa capacidad de socializar, no tienen disciplina, literal, o sea, no, todo les cuesta, todo para ellos es difícil, todo es un complaint, todos se quejan, se los digo porque yo sé lo que les digo, de verdad, o sea, partiendo, por ejemplo, de mi hermano, y eso que él estuvo educado en Colombia cinco años, y así chiquito, en kinder, yo recuerdo que él tenía un uniforme y tenía que llevar corbata y tenía que entrar a las seis y media de la mañana, inclusive todo es bien diferente, acá empiezan la escuela como a las ocho y media, ocho, súper tranquilo, pueden ir en chanclas, sí, en chanclas, la que la mamá le tira a uno la chancla, o los famosos crocs, que también son otro tipo de chanclas, que incluso alguien me decía en un comentario y me decía, en serio se pueden ir en chanclas, sí, en serio se pueden ir en chanclas, en serio se pueden ir casi en pijama, en serio se pueden ir súper despeinados, en serio pueden hacer muchas cosas que no, que yo no hubiera podido hacer en mis tiempos, como digo yo, si suene muy vieja, pero es la verdad, y a veces yo creo que este tipo de disciplina y este tipo de sistema educativo lo necesitamos, porque nosotros los seres humanos tenemos que ser disciplinados, si no somos disciplinados, entonces en el primer tropiezo la vida fue pucha ya, ya, es the big deal, ya en el primer tropiezo todo es el problema, la vida no, no, la vida es muy dura, la vida no es fácil, y menos cuando creciste sin una familia en donde te den las posibilidades de tenerlo todo solucionado, no, toca huepucha no echar pa'lante y decir hagámosle acá como se pueda, se los digo porque yo vengo de una familia súper, súper humilde a nivel económico y de bajos recursos, estudié con las uñas, no crean que es que yo fui a la súper universidad de la vida y que no, como pude, entonces no es fácil, créanme que sé perfectamente lo que les digo. Y eso también me recuerda otro comentario que yo les había hecho en otro video, y es que cuando yo he ido a los restaurantes mexicanos y veo las familias que generalmente son grandes, es decir, hay niños de todas las edades y todo, yo los veo y ellos están sentados en la mesa tranquilos, juiciosos, como decimos en Colombia, bien portaditos, no están ahí como revoloteando por todo el restaurante, encima de las sillas y las mesas, como sí lo hay de otro tipo de cultura, incluyo la colombiana, porque sí siento que nosotros con los niños a veces sí nos hace falta esa disciplina, porque nosotros, digo yo, nosotros somos como amiquitos, siempre nos estamos abrazando y ven aquí, ven, somos muy cariñosos con los niños, pero yo creo que ellos se toman ventaja de eso y entonces se comportan como se les da la gana, especialmente cuando uno está afuera y a veces, yo a ustedes también tengo dos hermanitos mexicolombianos y yo a veces les digo a mi mamá, ay, pero pongamos la disciplina de estos porque uno va a salir a un lugar a comer y a veces no se puede, porque se paran de la silla, se quieren subir a la mesa, se quieren trepar, se quieren... y yo digo, pero necesitamos hacer algo, entonces ya saben que cuando yo tenga hijos es el régimen del terror, no, mentiras, no, eso dice uno siempre, después ya hay la más débil, ay, qué lindo, pero sí puedo ver eso de los mexicanos, de los niños mexicanos, ahí bien tranquilitos, ahí sentaditos, y está bien, porque lastimosamente a veces es la única manera en la que uno funciona, o sea, yo no estoy diciendo que los maltraten ni nada, eso obviamente ya no, estamos en el siglo XXI, pero sí de que se les ponga disciplina y de que respeten y se calmen y escuchen y obedezcan y hagan ese tipo de cosas, me encanta esto, me parece que le genera a uno tantas cosas, vuelvo y repito, para la vida, para la vida, porque es que si a uno no le enseñan disciplina, entonces vuelvo y les digo, por eso es que hay tantos problemas acá emocionales con la gente, porque entonces como en el colegio los dejan hacer lo que se les da la gana, pero salen a la vida real, a un trabajo y en el trabajo se les exige, entonces para ellos ya entraron en la crisis emocional y ya se dieron cuenta que es ser adulto y que es crecer y que es tener una responsabilidad, cumplir con un trabajo para pagar los biles, bueno, los biles, las cuentas por pagar. Obviamente no todo el mundo es igual, aquí hay gente que tiene destrezas académicas impresionantes y que todo, pero casi siempre son de otras culturas, casi nunca son estadounidenses, siempre o vienen, por ejemplo, de otros países como la India, por ejemplo, que son muy buenos matemáticos, que son tremendos, o de Asia también, son súper pilos, son inteligentísimos, o de nosotros los que venimos de Sudamérica, que con las uñas, pues, pucha, hemos estudiado, ¿por qué? Porque queremos una vida un poquito diferente, algo mejor, pero es difícil, es duro. Yo, por ejemplo, estudié en una universidad pública, entonces no crean que fue que yo crecí en la punita de oro y que no, o sea, yo les contaré mi historia más adelante porque ustedes vean un poquito más y sepan un poquito más de mí, pero no es fácil. Y uno ve estos chinos acá que tienen en los colegios las superinstalaciones y tienen de todo y no lo aprovechan. Entonces es frustrante. Pero una vez más me encanta poder entender este tema de la escolta en México porque ya entiendo el concepto de qué es lo que significa, por qué lo hacen, quiénes lo hacen, y pues miren ustedes, me ha encantado poderme quedar sorprendida así con mi cara de ¡Ah! Estos niños tan chiquitos pueden hacer esto, o sea, y a veces nosotros como que los menospreciamos. ¡Ah, no, profesita, él no puede! ¡No, sí puede! ¡Sí puede! Porque mire lo que está haciendo ahí. Y los papás, le doy el crédito a los papás y a la institución, porque creo que es una gran combinación que debe trabajar juntos para lograr este tipo de resultados que me encantan. Y eso me hace pensar que cuando tenga mis hijos me voy a tener que ir a educarlos en México porque pues así es que toca para que me ayuden con la disciplina porque no es fácil también uno disciplinar a un chino. Un chino, un pelado, es que en Colombia usamos mucho la palabra chino. Pero ya veremos qué nos trae la vida. Ustedes no se preocupen, por ahora pues ni modo hacerle. Pasemos a los saluditos y es que en esta oportunidad tengo a Andrés Catorce Vázquez. Un saludo por favor, vecina. ¡Vecino! ¿Vecino de dónde? De Nueva Jersey. ¿Vecino de dónde? Cuéntame en dónde estás. Y es que la palabra vecino la usamos en Bogotá muchísimo. ¡Hola vecino! ¿Qué más vecino? ¿Qué vecino? ¿Qué me cuenta vecino? Entonces estoy súper familiarizada con la palabra. Por otro lado tengo a Fabián Lascano. Dice, hola, mandame un saludo aquí a Toluca, Estado de México. ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Invita un té para disfrutarlo viendo tu video. Ustedes saben que cuando yo me estoy tomando alguito, en la mayoría de videos siempre les digo alítense el tecito, la cervecita, lo que quieran. Relájense, siéntense y disfruten. Entonces, por supuesto que sí. Y por último tengo a Mario Torres. Si eres hermosa como todas las colombianas. ¡Ay! No se defrauden. De pronto van y dicen, no, 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 todas. Y un abrazote y un beso para ti también. Muchas gracias, mi hermosa voz. Voy a hacer un podcast. ¿Qué les parece a ustedes un podcast mío en la mañana, mientras ustedes se dirigen hacia su trabajo? Y yo les hablo y les echo parla. Y habláramos de un tema, de cualquier cosa de la vida. ¿Usted se imagina? Porque para hablar, pues, pucha, ¿quién me calla a mí cuando yo empiezo a hablar? No hay poder humano. A veces digo, oiga, la gente irá hasta pinche loca, verdad, si habla como el que no tiene un freno. Pero bueno, en fin. Ahí cuando hago entrevistas, ¡ay! Y a veces las vuelvo a abrir. Y yo, oiga, pero que te coches, Alexa, coches, que no dejas hablar a la gente. Ahí estoy yo con mi voz interna porque es que yo hablo hasta por los codos. Y ustedes ya lo conocen. Pero oigan, díganme, ¿qué tal les guste así escuchar mi voz maniñera y hablarnos de un tema interesante de la vida? Háganle. Uno nunca sabe. Ustedes díganme qué piensan. Porque para hablar, ¡ja! Me encanta. Pero bueno, eso ha sido todo por esta oportunidad. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito!